Hola chicos, seguimos con los vídeos de ayer que me volví loca y compré un montón de cosas sin gastos de envío. Sobre todo, ya os lo he dicho en varios vídeos, aproveché a coger las que suelen tener mucho peso porque lo malo de ayer es que si te pasas de 2 kilos ya no te dejan meter más cosas en el carrito aunque no lleves mucho dinero. Entonces bueno, aproveché a coger los de peso grande. Bueno, primero deciros que en la cajita de información os voy a dejar mi código de descuento que hay tropecientos mil por la red, pero bueno, pues si os gustan mis vídeos, pues utilizad mi código si queréis que encima se hacen un descuento de 5 o 10 dólares según lo que compres en tu primer pedido, ¿vale? Y bueno, empezamos. En este pillé, estos son dos pedidos que hice y pillé bastantes cositas interesantes por lo menos para mí. Cogí esta miel que ahora me viene ideal para cuando estoy constipada. Me encanta esta miel, os la recomiendo muchísimo. Lo malo que tiene, pues eso, que pesa mucho y ya luego no te dejan meter más cosas en el paquete o muy pocas cosas. Es cruda y es que de verdad es como... yo me la como a cucharadas. Me la tomo también con tostada, con aceite de coco y está buenísima. Buenísima, o sea, con el aceite de coco y miel está riquísima. Muy recomendable. La utilizo también pues para hacer recetas naturales, etc. Ya sabéis que estoy muy loca. Bueno, es como cuando la comes a cucharadas, es como comer un caramelito estos de toce. Está buenísima, buenísima. Y luego, ¿qué más cogí? Ah, cogí este enjuague, ya que como mucha miel, pues para enjuagarme bien los dientes. Que le ponían como súper bueno, como uno de los bestsellers, tal. Tiene muy buenos ingredientes y demás. Es carillo, pero no es tan caro a veces como los que tenemos aquí en España. Y que encuentras por cualquier supermercado. Y encima esos son malos para la boca. Estos son buenos, no tienen alcohol. Y tienen plantas naturales. Lo otro, suelen tener muchas guarrerías que te van a hacer daño a los dientes, a las encías. Y incluso la boca, al tener alcohol, al tener tan fuerte, te hacen llagas. Y bueno, este no me termina de convencer, sinceramente. Tiene muy buenas críticas, ya os digo. Yo lo utilizo dos o tres veces al día. Y bueno, utilizo muy poquito. Creo que me va a durar para bastante. Pero no lo volveré a comprar porque me gustó mucho más. Otro que tengo, que ya lo tengo gastado, de otro pedido. Que si lo yo vas a ver, cojo este encima, es más barato. Este tiene xilitol, aloe vera. Pero sí es cierto que tiene etanol. Entonces, bueno, pues preferí aquel que no tenía alcohol. Pero para la siguiente no sé si utilizaré este mejor. Luego, cositas que pillen más cositas. Como cositas interesantes, para mí siempre son las cremas, o aceites, o demás. Compré esta crema, que estaba en promoción. Pero la locura, porque tampoco es que la necesite. Como si no tuviera cremas, o me hiciera cremas yo ya. Pero bueno, me llamó mucho la atención. Porque ponía que estaba muy bien. Mis vídeos, varios vídeos de ellos. Diciendo que él le había curado el eczema. O que le ayudaba con el eczema. Que le ayudaba con la psoriasis. Que le ayudaba con varias cosas así. Y luego, bueno, los ingredientes, pues ya os digo. Aceite de oliva. Cera de abejas. Miel orgánica. Própolis. Polen. Jalea real. Me llamó mucho la atención por eso. Es una textura mantecosa. Ya lo llevo utilizando durante dos semanas o así. Y la verdad es que cunde muchísimo, muchísimo. Deja la piel un poco grasienta. O sea que es mejor para utilizar o para pieles grasas o para por la noche. Más cositas que compré. Esto es para una mezcla que quiero hacerme que próximamente... Sonrisa de bruja. Y con esta voz ideal. En otra época seguro me queman por bruja. Aceite esencial de lavanda. Todos son de No Foods. Como veis, estos que me han llegado ya hace muy poquito. Estos últimos pedidos, la verdad es que me han tardado bastante en llegar. Cuando más ansias un pedido es cuanto más te tardan. Me da una rabia porque... Bueno, de lavanda, No Foods. He sido un poquito infiel. He de reconocer a Aromazón. Pero bueno. Voy a probar a ver otras cosas también. Aunque ya sabéis que yo para mí Aromazón es de los más... De los ideales. Luego de menta. Esta les he pedido para hacer un aceite. Sobre todo un aceite para el cabello. El lavado. Ya os enseñaré. Este de hierbabuena. Ellos lo llaman menta verde, pero es hierbabuena. Lo digo yo. Pedro. Todos son de No Foods. Son baratos. Dicen que son puros. Pues bueno. Os vamos a probar. Bueno, este de lo mismo, pero de romero. Vale, lo voy a sacar. ¿Qué más cositas? Normalmente, como higiene íntima, es para cuando estás con estos días del mes o te viene la roja, como se llaman, o la pepa, como lo dice una amiga mía, pues suelo utilizar compresas ecológicas. De las que son de tela, que se lavan y demás. Que si os interesa, os contaré en un vídeo. Pero también utilizo de estas de Neckrecare. Me gustan bastante. Y compré, porque estaban mejor de precio. Aquí están en España como 4 euros, hasta 5. Lo he visto en Segunker Bolarios. Y estaban aquí a 3, una cosa así. 3 y pico o algo así. Y compré 2. Y luego compré este jabón, que huele fatal. Este alquitrán de pino. Es para la psoriasis, eczema, pieles irritadas, etc. Y para el cabello. Se supone que lo podías utilizar como champú. Yo os lo conté, que compré otro de bicarbonato para lo mismo. Porque quería hacer un sistema que es para lavarse el pelo sin champú. Si os interesa, os haré un vídeo solo contándoos cómo lo hice o cómo se debe hacer. Con la información que yo he obtenido de otros vídeos, de otras personas, leyendo y demás. Y bueno, este huele muy mal. De jabón de alquitrán de pino, como os digo. Olía todo el paquete a ello. Pero bueno, yo ya tenía otro champú de esto, que también era para la caída del cabello y demás. Y bueno, me lo lavé con él y decir que dejaba mucho volumen. Dejaba el pelo limpio, la raíz. Pero la punta, aunque yo me lo enjuagaba con vinagre, que es para neutralizar el jabón y demás. No me la dejaba del todo bien. Entonces bueno, dejé de utilizarlo. Además me lo dejaba como un poco pastoso. Pero eso sí, un volumen. Y limpia la raíz muchísimo. Tal vez para los pelos cortos, sea ideal. Ahora bueno, lo estoy utilizando pues para el día de día. Para las manos, para axilas, pies, etc. Y luego bueno, otra cosa que pesaba mucho y que además siempre estaba agotada. Yo creo que es por culpa de Blur. Si me ves estos vídeos, Blur, es tu culpa que lo sepas. Porque nos tientas con cosas. A lo mismo que yo os tiento a vosotras. Ella no me tienta a mí también. Si no la conocéis, ver sus vídeos que son geniales. Y bueno, hacía una receta con harina de coco. Y la quería probar. Y es que siempre estaba agotada, agotada, agotada. Y nada, pues la compré. Y mirad, por ejemplo, hoy he hecho unas trufitas. Estas llevan, ya os enseñé un DIY o una receta, como lo queráis llamar, de estas trufitas. Llevan, estas en concreto. Llevan miel. Llevan cuando la pulpa que te ha sobrado de un zumo de zanahoria y de manzana. Que te la hagas en la licuadora. Lo que te sobra, la pulpa, la guarrería que normalmente tiramos, pues eso no lo tires. La miel, la pulpa de manzana, de zanahoria. Chocolate en polvo o sin azúcar. Y por encima le he echado un poquito de harina de coco. Están riquísimas. Si queréis una, coge, coge. Nada más. Dios mío. Los medicamentos me hacen volverme loca. Bueno, como siempre en el final de mis vídeos últimamente os voy a hacer el baile de las suscripciones para que os suscribáis. Espero que os gusten mis vídeos. De verdad que me encanta hacerlos. Y me encanta leeros los comentarios. Y pues esto, me dices cómo va o esto, qué precio tiene o esto, no sé, dudas, consultas, tal. En mi cajita de información os dejo mi Instagram, por si queréis seguir mis fotos de diario, locuras, varias. No es que suba excesivamente, pero bueno, de vez en cuando me da. Y el código de descuento de ayer, que se te puede interesar más, el Instagram. Así que nada, un besazo. Nos vemos en el siguiente.